Música Bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos y Televisión Hoy es jueves, jueves 13 de octubre del año 2016 Y aquí viene el enorme placer de acompañarles hasta ahora a Enrique Suárez Y de inmediato vamos a repasar las informaciones más destacadas Ingresamos a la www.noticiasbarquisimeto.com Doyer y Washington se juegan hoy la vida por Somos TV, Somos, la tele tuya También tenemos por acá justamente esta hora coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Lara Iván Lugo estuvo de visita en el programa Buenos Días de Somos Televisión Vamos a comentarles que fue lo que allí dijo y manifestó también Se pronunciaba sobre las elecciones regionales en nuestro país El coordinador electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Iván Lugo Se pronunció sobre la realidad política del país, el referendo revocator de elecciones de gobernadores Y unas eventuales presidenciales Al ser consultado justamente sobre las regionales, Lugo apuntó que los gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela Han hecho un excelente trabajo Así que bueno, es la información que a esta hora reseña la www.noticiasbarquisimeto.com Seguimos con más titulares Cardenales de Lara dejó en el terreno a los Leones del Caracas Les recordamos la emoción de la Liga Venezolana de Bifol Profesional Usted la vive a través de las pantallas de Somos Televisión Maduro presentará presupuesto para el 2017 este viernes A propósito de esto, pues recordemos que hay distintas posturas con respecto a la presentación del presupuesto 2017 Vamos a ampliar esta información a esta hora Este viernes 14 de octubre el presidente de la República, Nicolás Maduro Dirigirá una asamblea popular del Congreso de la Patria Para presentar el presupuesto correspondiente para el año 2017 Recordó que se presentará el presupuesto ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Ya que la Asamblea Nacional, instancia a la cual debe presentarse la relación de inversiones para el próximo año Se encuentra en desacato A propósito de esto, pues recordemos El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde la Asamblea Nacional No podía, pues, juramentar a tres diputados electos en Amazonas Por presuntas irregularidades Y la Asamblea Nacional lo hizo Por eso el presidente de la República, Nicolás Maduro, señala que el Parlamento se encuentra en desacato Seguimos con más informaciones a esta hora en destacadas Allí lo tenemos 12 delincuentes fueron capturados por la OLP en el este de Barquisimeto Son parte de los esfuerzos que a esta hora, pues, sigue realizando el Ejecutivo Nacional Para garantizar la seguridad en el país Seguimos con más destacadas Alfonso Marquina Decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un asalto al Parlamento Vamos a ampliar a esta hora esta información Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter Arroba Somos Los Medios Arroba Noticias VQTO Ya lo tenemos, señor director Alfonso Marquina Decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un asalto al Parlamento El diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, señaló que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia De permitirle al presidente presentar el presupuesto 2017 Ante la Sala Constitucional en vez de la Asamblea Nacional Atenta contra la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho en Venezuela Y desconoce la voluntad del pueblo venezolano Bien, son las informaciones que a esta hora presenta la www.noticiasbarquisimeto.com Nosotros retrocedemos a esta hora con las informaciones Y pues allí tenemos, niña de 5 años murió al incendiarse su casa en Barquisimeto Puede ver las fotos ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com Seguimos con más noticias en deportes Doyers y Washington se juegan hoy la vida por Somos TV, Somos la Tele Tuya Cardenales de Lara dejó en el terreno a los leones del Caracas Cardenales de Lara cortó una racha adversa de dos derrotas Gracias justamente a un imparable de Darren Ford con tres hombres a bordo Ahí pues tiene la imagen a esta hora a través de las pantallas de Somos Televisión En Política Alfonso Marquina Decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un asalto al Parlamento En otras noticias Coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara Elecciones presidenciales serán en 2018 Luis Florido Sin Asamblea Nacional no nos vamos a quedar Vamos pues a seguir con más noticias Las 10.000 indígenas se manifestaron contra el imperialismo Henry Falcón Revocatorio es el camino a la paz en el país Señalaba el gobernador del Estado Lara que para pues garantizar la paz en el país Debe existir pues un diálogo y también debería realizarse lo que es el referendo revocatorio este año Según manifestó En otras informaciones Delcy Rodríguez lucha por la soberanía de América sigue vigente En materia de sucesos que usted puede ampliar ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com Tenemos 12 delincuentes fueron capturados por la OLP en el este de Barquisimeto Niña de 5 años murió al incendiarse su casa en Barquisimeto Venta de repuestos al oeste de Barquisimeto se incendió También tenemos otra información Al parecer mató a su compañero de robo en Cabudare Conoce más sobre la gravedad de la fuga en El Manzano Seguimos con más información Vamos a ingresar rápidamente a últimasnoticias.com Les recordamos pues se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales En Twitter Arroba SomosLosMedios Arroba Noticias VQTO Allí lo tenemos Últimasnoticias punto con este importante diario de circulación nacional En su versión digital titula Nueva fase de la OLP en 5 estados del país Deja un saldo de 19 abatidos Seguimos con más noticias En política Víctimas de las guarimbas solicitaron al Parlamento Europeo Apoyar Comisión de la Verdad En la sede de la Eurocámara de Bruselas, Bélgica La vocera del Comité Zoraida Bravo Subrayó ante la subcomisión Pues vamos a ampliar esta información a esta hora de últimasnoticias.com Les recordamos también que esto es una nueva emisión de NBTV Este nuevo formato informativo que estamos presentando para todos ustedes Allí pues ampliamos la información En la sede de la Eurocámara en Bruselas, Bélgica La vocera del Comité Zoraida Bravo Subrayó ante la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Que debe hacerse justicia y que se sancionen a los responsables que causaron la muerte De 43 personas Pues un tema bastante polémico Los opositores señalan que existen en el país presos políticos Los partidarios del gobierno señalan que son políticos presos Y también hay unas víctimas de lo que sucedió en esos tiempos Cuando la oposición se manifestaba Florido Aprobar el presupuesto nacional 2017 es ilegal Dijo que el Tribunal Supremo de Justicia carece de legalidad Y se ha convertido en una supraconstitución Allí lo tienen En una entrevista para el canal nacional Globovisión Seguimos con más noticias Aranguibel La oposición venezolana busca generar conflicto entre los venezolanos En otras noticias Diosdado Cabello Diputado ante la Asamblea Nacional Si la oposición se va a la desobediencia civil Nosotros nos vamos a la calle Esto lo dice el diputado ante la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Vamos a ampliar brevemente esta información Durante su programa señaló que la oposición venezolana Es la culpable de que este año no haya referendo revocatorio en el país Porque no hay referendo Se preguntó, es culpa de nosotros Ellos sabían que no era posible iniciándolo en mayo Esto lo dice Diosdado Cabello Lo dijo justamente en su programa Con el mazo dando Seguimos con más información a esta hora En esta emisión informativa de NBTV A través de las pantallas de Somos TV Ramos Ayud dice que viajará a la OEA en noviembre Ampliamos esta información también Es parte de los titulares de últimas noticias a esta hora El presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayud anunció este miércoles Que solicitará al secretario general De la Organización de Estados Americanos OEA Luis Almagro La aplicación a Venezuela De medidas contempladas En la Carta Democrática Interamericana Seguimos ampliando A tales efectos Precisa una nota de prensa A principios del próximo mes Viajará a Washington Una delegación del Parlamento Integrada entre otros Por Ramos y por el también diputado Luis Florido A esta hora pues nosotros vamos a seguir ampliando Las informaciones En esta emisión informativa de NBTV A través de las pantallas de Somos Televisión Pero antes vamos a hacer una pausa Y en breve estamos de vuelta con muchísimo más No se aparte CC por Antarctica Films Argentina